Hoy toca vídeo especial para hablar de las dos fundas oficiales para Galaxy Note 7, la LED View Cover y la S View Standing Cover. No será difícil encajar el teléfono en la LED View Cover, una funda que trae un display punteado en la cara delantera mediante el cual se podrá advertir notificaciones pendientes de revisar y la hora. La superficie exterior de este accesorio tiene un acabado muy particular con un sutil relieve, lo que lo hace resistente a arañazos superficiales. Se podrá ver un orificio que se alinea con el auricular del teléfono para poder atender llamadas con la tapa cerrada, y si le damos la vuelta podremos ver cómo el objetivo de la cámara y otros elementos de la zona posterior quedan a resguardo gracias al grosor de la LED View Cover, así que podrás dejar el terminal sobre cualquier superficie. El lado inferior apenas protege las esquinas y deja vía libre para conectar el cable USB y el conector para auriculares, extraer el S Pen y no taponar la salida del sonido por el altavoz integrado. Quizás no se aprecie, pero el lado superior está totalmente cubierto por una estructura de plástico transparente. El lado derecho también se encuentra cerrado, con la excepción de la zona donde se haya el botón para apagar y encender la pantalla. En el lado izquierdo se podrá identificar la localización de los botones para ajustar el volumen de sonido. Lo cierto es que dichos botones se pulsan con comodidad y sin problemas. La tapa de este accesorio permite bloquear y desbloquear automáticamente el acceso a la interfaz de Note 7, a no ser que se haya configurado la huella dactilar o un código de seguridad. ¿Crees que esto es todo desde los ajustes del sistema entrando en funciones avanzadas y luego en accesorios tendremos una serie de puntos para personalizar la experiencia con la funda? En iconos de ID llamada LED contaremos con una buena variedad de iconos que podemos asignar a un contacto determinado y que se mostrará en la cara exterior de la LED View Cover cuando nos llame. ¿Quieres diseñar tu propio icono? Pues puedes con el simple editor incluido por Samsung, pero en mi opinión, lo bueno de asignar iconos lo encontraremos en el apartado Iconos Notificaciones LED, pues ahí podemos asignar un dibujo en particular a cada una de las aplicaciones que usemos con frecuencia y a la que pueden llegar mensajes o notificaciones varias. Así pues, en cualquier momento sabremos que hay de nuevo de una forma muy visual. ¿Cuál es la otra funda oficial? Pues la S View Standing Cover. Antes de nada decir que este accesorio puede ser excelente para ver vídeos pues con un par de gestos se dispone de tal forma que parecerá un soporte para tener el Note 7 ligeramente inclinado. El terminal también se puede encajar fácilmente, pero en este caso contaremos con una amplia ventana exterior de 3,15 pulgadas que, con la función Always On, mostrará la hora y el día, porcentaje de batería e iconos de notificaciones pendientes de revisar. Este accesorio trae una superficie con acabado liso y suado tacto, habiendo incluido un orificio alineado con el auricular para atender llamadas entrantes sin necesidad de tener la tapa abierta. Si le damos la vuelta se puede comprobar que el objetivo de la cámara y el resto de elementos quedan a resguardo gracias al grosor de la propia funda. El lado derecho está prácticamente del todo cubierto, con la excepción del punto en el que se encuentra el botón para apagar y encender la pantalla. El lado inferior solamente protege las esquinas, pero sin impedir el acceso a características clave como el S-Pen o el conector para auriculares. Y el lado superior está claramente protegido por una estructura de plástico, solo habiendo un pequeño orificio para el micrófono secundario. Como en la otra funda, los botones para ajustar el volumen del sonido están pintados a fin de poderlos localizar y se pulsan con comodidad. ¿Qué se puede hacer con la ventana exterior? Aparte de atender llamadas entrantes, acceder a contactos favoritos a los que llamar e incluso manejar la cámara de fotos, pero solamente pudiendo tomar fotos, grabar vídeo y realizar capturas al mismo tiempo y activar o desactivar el flash. Por si fuera poco, podemos acceder a algunos ajustes rápidos básicos tales como la función linterna, orientación de la pantalla, activar los sonidos o silenciar el terminal o activar la conectividad Bluetooth y Wi-Fi. Entrando en los ajustes del sistema, de nuevo yendo a funciones avanzadas y luego accediendo a accesorios, podemos por ejemplo decidir qué dos accesos directos queremos mostrar en la ventana de la S-View Standing Cover. En el apartado notificaciones en pantalla de bloqueo, podremos decidir de qué aplicaciones recibir novedades. ¿Quieres cambiar el fondo de escritorio con la funda? Es otra opción que puedes personalizar. Por cierto, ciertas aplicaciones no se podrán aprovechar desde la ventana de la funda y para ello habrá que abrirla. Let View Cover o S-View Standing Cover, ¿con cuál te quedarías?